Te pregunto, Roberto, ¿lo ideal para el todavía futbolista de Cruz Azul es ir al Feyeno? Yo creo que hace bien en aceptar esta propuesta porque no sabes si volverá a presentarse, ¿no? No parece el momento idóneo porque estaba jugando mejor que nunca con el Cruz Azul, cinco goles, el golazo que le mete al Atlas, ¿no? El de cabeza te habla de lo que es Santiago Jiménez. Incluso un penal mal tirado ante Puebla lo anota porque estuvo mal tirado, pero cuando un centro delantero está jugando así, cuando tiene tal confianza como lo ha tenido él, incluso un penal cobrado así lo anotas. Claro que hay un riesgo porque se estaba consolidando con Cruz Azul, porque está en cuatro meses el Mundial, se está ganando un puesto en ese sentido. Me imagino que Martino lo tiene como tercer centro delantero por lo menos ahorita. Ir al Feyenoord y no jugar implicaría correr el riesgo de quedar fuera en esa competencia, particularmente con Henry Martín. No sé quién más esté contemplando Gerardo Martino. Rojlio Funes Mori y Raúl Jiménez. Sí, sí, yo digo como tercero. Sí, parece que Jiménez y Funes Mori van a ir, ¿no? Los tiene, jueguen como jueguen, te diría yo, ¿no? Los tiene contemplados Martino. Un tercer centro delantero parece que en este momento sería Santiago Jiménez. Hay un riesgo, claro, porque podrías no jugar con el Feyenoord, pero ¿cuándo vendrá otra oferta? Sí, el Feyenoord tal vez le dices ahorita y el año que entra quién sabe. En ese sentido creo que hace bien Santiago Jiménez en correr ese riesgo. En términos futbolísticos, indudable. En términos económicos se ve que hay beneficio para todo el mundo, ¿no? ¿Es necesario correr ese riesgo, Hugo, con tal de ir al fútbol de Europa? Yo no le llamaría tanto el riesgo. Yo creo que más bien le llamaría oportunidad. Como dice Roberto, estas oportunidades pasan una vez y a lo mejor no sabes cuánto tiempo más va a pasar para que te pase otra oportunidad. Entonces, yo creo que hace bien en aceptarlo. Holanda es un país donde le ha ido bien a los futbolistas mexicanos. Y es un escalón interesante para llamar la atención, sobre todo para equipos más importantes. Y de esa manera, siendo joven y por lo que está mostrando y la motivación que está demostrando por ese interés de equipos europeos, está en un estado de forma muy bueno. Así que tiene ahí ese atrevimiento de estar peleando por dos situaciones. Poder ser titular en el Feyenoord y poder ir al Mundial. Y eso, imagínate, el llamar la atención de ir al Feyenoord creo que sería un paso más de ventaja con los que está peleando, con lo que puede ser Henry Martin. Sí, y la importancia también de que el directivo del Feyenoord lo conozca también, ¿no? Entendiendo que es Dennis Teclos, el directivo del conjunto de Rotterdam. Pietra, ¿tiene condiciones? ¿Tiene calidad? ¿Tiene el talento suficiente Santiago Jiménez para hacerse de un puesto titular en el Feyenoord? Totalmente. Yo creo que pudo hacerse de un puesto titular ya firme desde antes en Cruz Azul, ¿no? Por ahí diferentes circunstancias no se lo permitieron, pero él lo está demostrando. Mira, me recuerda un poquito a cuando Raúl Jiménez se fue, salió de la América, cuando la temporada llevaba cuatro fechas, él había hecho cinco goles. O sea, prácticamente lo mismo. Él sale con una calidad que nos la ha mostrado. Es un cobrador de penales bueno, es un tipo con personalidad y que lo muestra en la cancha. Acuérdate de Lainez. No, no, pero bueno, es que cambia. Lainez se fue a los 17 años. Él tiene 21. Entonces, ¿sabes qué? Lo veo muy bien. Para mí es maravilloso. En este momento estaría considerado para la Copa del Mundo por lo que está haciendo. Se va como el goleador de la Liga. Punto. Se va como el goleador de la Liga. Ah, no, sí es goleador de la Liga. Arrancando la Liga. Tienes cinco goles. Eres el goleador de la Liga. Cinco goles, cuatro fechas, es el goleador de la Liga. Vámonos a los números. Ah, bueno. Empezar a polemizar con números. Pero otra cosa. No se está polemizando. Lo único que estoy diciendo es arrancando la Liga. Acaba de llegar otro delantero al Feyenoord, procedente del Tuente, que estaba en el Ajax, Danilo. Y este es el segundo que también pediría el técnico. Entonces, va a estar la disputa entre el brasileño y Santi, que a mí se me hace extraordinario, maravilloso. Es un paso que, como dicen Roberto y Hugo, tenía que tomar. Es un tren que igual nada más pasa una vez, ¿eh? Y te tienes que subir. Y se tenía que subir, ¿no? David, si hay alguien que, de manera recurrente, pide que se vayan los futbolistas mexicanos a Europa, eres tú. Y bueno, pues, desgraciadamente, en los últimos veranos, pocos han sido los mexicanos que han tenido la oportunidad de ir al fútbol de Europa. Parece que, en este verano, está por concretarse lo de Santiago Jiménez. Sí, yo soy de los que siempre he pensado que al jugador mexicano le cuesta trabajo la exportación. Y que cuando la tiene a la mano, la tiene que aprovechar e irse. Yo sí hablo de un riesgo, a diferencia de Hugo Sánchez. El jugador mexicano generalmente no está acostumbrado a tomar riesgos. Vive en su zona de confort. Porque tiene el confort de lo que significa el fútbol mexicano, que le paga bien, lo trata bien. Y cuando toma los riesgos, los critican. Ahora, lo único que realmente me atormenta, por alguna forma decirlo así, es que abro el periódico y veo que Diego Lainez sigue sin jugar. Era el proyecto más ambicioso que ha tenido el fútbol mexicano. Me parece que la operación más cara en la historia por un club europeo comprado por un jugador mexicano. Y no juega. Es más, ha ido a la selección mexicana sin tener minutos en su equipo, el Real Betis. No tiene protagonismo, no existe. Le están buscando un acomodo. Eso es lo único que a mí me atemoriza un poco. Que los jugadores se vayan estando preparados para lo que significa Europa. Que no te atemorice, David. Yo creo que se equivocó Lainez. Él debió ir al Ajax y ya le puedes encontrar camino por otro lado. Pero tú, tranquilo. No, güey. Puede ser. Hernán. Ojalá, ¿no? Le decían el Messi mexicano. Bueno, entre otros, varios Messi han existido. Hernán, ¿ves en Santiago Jiménez a un futbolista mexicano que haga huesos viejos en el fútbol de Europa, independientemente la liga que sea en el fútbol de Europa como tal? Sí, sí, lo veo. Lo veo con futuro, con muchos años en el viejo continente. De a poco llega una buena liga porque es una liga donde va a tener un equipo competitivo como el Feyenoord. Tercero terminó en la última temporada. Comumente siempre está en los primeros puestos. Está clasificado a la Europa League, lo cual va a jugar en Europa. Y es buen paso para después saltar a Italia, Inglaterra, España, a una liga más competitiva. Ahora, hay un tema importante, Mauricio. Yo no coincido con la mesa. Yo hubiese esperado el Mundial. Hubiese esperado de aquí hasta fin de año. Y después, sí, me voy a Europa. Porque entiendo, como dice Hugo, que el tren pasa una vez, a veces hay que aprovecharlo. Pero tiene 21 años. Tiene toda una carrera por delante. Es un puesto que se cotiza mucho, que se busca mucho. ¿Quién no quiere goleadores? Y uno se pone a pensar y mira hacia atrás. ¿Cuántos campeonatos ha jugado Santiago Jiménez en Cruz Azul enteros? Ninguno. Ninguno. Porque el anterior Reynoso no lo quería, no lo ponía y jugaba muy poco. De vez en cuando. Ahora empieza a jugar con Diego Viverred. Pero solo cuatro partidos. Es verdad que hizo cinco goles. También tres de penal, hay que decirlo. Pero el jugador tiene que crecer. Y a los 21 años todavía tiene mucho por crecer. ¿Qué mejor que crecer? Un equipo donde ya era titular. Y se acercaba a una Copa del Mundo donde perfectamente coincidió. Podía llegar como tercero delantero. Si llega y juega, perfecto. Me tapará la boca. Pero si llega y va al banco de suplentes, sus chances de ir al Mundial van a ser remotas. Pero no crees que en la negociación eso se haya hablado con el entrenador y sobre todo con Dennis Teclos. O sea, que haya sido a petición del técnico con el visto bueno de la directiva. Y que, a ver, entiendo que es difícil garantizarle a un jugador la titularidad. Pero que sí vaya muy adelantado a eso, Santiago Jiménez. Si hace goles va a jugar. Si no hace goles va a ir al banco de suplentes. No hay técnico que le pueda garantizar el puesto a ningún futbolista. Solamente los top. Un Cristiano, un Messi, un Mbappé, perfecto. El resto no. Si no hace goles no va a jugar. Pero Hernán, el riesgo vale la pena. ¿Cómo no va a valer la pena? Pero también el riesgo es quedarse en México y ir al Mundial. Bueno, pero la vida es de riesgos. El fútbol es de riesgos. Tienes que tomarlos. Tienes que tomar ese tipo de riesgos. Pero tú me estás diciendo, no, es mejor que se quede en casa. Que soporte la mediocridad. A ver si está listo para dentro de un año. No, no, yo no hablé de mediocridad. Hablo de crecimiento en la liga. Que crezca en la liga. Tiene mucho por crecer. Santiago Jiménez es un gran jugador. Que crezca en el Feyenoord. Que crezca en el Feyenoord. Se crece jugando. Se crece jugando. Todos lados del AINES. En muchos casos. Que han ido a Europa y regresan muy rápido. Entonces, que regresen consolidados. Recientemente JJ Macías. Que lleguen a Europa consolidados. No que se apure. Caso de Macías. Orbelino pudo jugar en ese tabigo. Que no lo quería Caudet. Perfecto. ¿Por qué era diferente de Macías? Una de las figuras de Macías. Ese sí estaba consolidado. León y en China se canso los regoles. Según cuentan, el papá de Macías fue el que pagó la transacción para que fuera al Getafe. Según cuentan. Si le pagaba parte del sueldo, supuestamente. Es oficial. Imagínate entonces. Pero eso no tiene nada que ver. Pero si andaba bien, tenía que jugar. No, es un trascendido, Hugo. No es oficial. Es que para decir eso, como que es una falta de respeto si no es serio y si es verídico. Y es cierto. Si no es cierto, sirve como chisme. Y la verdad que el comentar eso como que no es correcto. Pero, Hugo, si le pagaba el sueldo, el papá, el padrino o el tío, si él metía goles, hubiera jugado. Claro. Independientemente de quién le pagara el sueldo. En su momento lo hablamos. Exacto, exacto. Si recuerdan, en esta mesa, o algunos de esta mesa, no voy a generalizar como lo hace David, algunos de esta mesa dijimos que era conveniente que Diego Lainez no fuese al Betis, sino que fuese al Aya. Así es, así es. Entonces, vaya donde vaya a Europa, que vaya, que se anime, que mientras más jugadores mexicanos se vayan a Europa, mejor. Sea la edad que sea. La manera de adquirir experiencia, madurez y el saber hacerse hombre futbolista es estando ahí. Porque si estás, como dice David, en la zona de confort, no, zona de confort, no, zona de confort. Hay muchos o hemos regresado muchos porque queremos calidad de vida, pero con 21 años es para comerse al mundo, Mauricio, comerse al mundo. Se vayan todos los jugadores jóvenes mexicanos cuando tengan una oportunidad y que se vayan, que tengan esa aventura. Lo que pasa es que está la coyuntura del Mundial, ese es un factor que hacen distintas las cosas. Si no estuviera el Mundial en cuatro meses, ni la pienses, vete al Feyenoord. Si hay un riesgo porque vas a entrar a una competencia, claro, tampoco en el Cruz Azul le garantizan que va a jugar, pero te estás consolidando, ya llevas un camino ahí recorrido. Es mucho más probable que sigas jugando con Cruz Azul, que tengas la gran campaña que no has tenido con este equipo, que juegues el Mundial y entonces ya eliges en enero a dónde te vas. Pero también puede ser que el Feyenoord diga te quiero ahorita y en enero quién sabe. Por eso sí, claro que hay un riesgo. Yo no sé si Santiago Jiménez habló con Gerardo Martino, tendría que haber sido así, o sea, Gerardo Martino tendría que buscarlo. A ver, te vas, no te vas, yo la veo así, tu posición de aquí a Catar la veo así, porque ahorita Catar es un factor muy importante. Si nada más pensáramos en su carrera como futbolista, no hay duda, vete mañana al Feyenoord. Además estamos hablando de un jugador, además de sus condiciones, que me da la impresión de que está muy bien ubicado fuera de la cancha. Ya hablaban de Jiménez, pienso también en Javier Hernández en su momento, que se va bien arropado, es un jugador que sabe por lo que está peleando, que no se desubica fácilmente, sobre todo en el inicio, así era Javier Hernández y así se ve Santiago Jiménez. Tiene todo para triunfar, pero de que hay un riesgo, que no la libres en la competencia, en el Feyenoord, porque el problema original vuelve a ser eso. Te vas a equipos en donde no te pidió el técnico. Alainez no lo pidió el técnico del Betis, que yo recuerdo. No, 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 no. No es lo mismo, a Macías no lo pidió el técnico del Getafe, o si no lo sé. Vete a donde un técnico diga, quiero a este jugador, no es porque te conoce un directivo y estás a buen precio. No, tener las probabilidades más abiertas en cuanto a qué tanto me conoce el técnico y qué tanto confía en mí. A final de cuentas, de todos modos, en cualquier parte vas a entrar a esa competencia, a nadie le garantizan el puesto. Ese sí es el pequeño riesgo en esta coyuntura. Exacto, y él lo dijo, no es un riesgo, pero lo voy a tomar. El técnico sí habla de requiero otro delantero, cuando le preguntaban de Santi Jiménez. Sin querer meterse en mucho asunto de este, sí necesita el Feyenoord otro delantero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!